En una víspera de Año Nuevo, la gente corría de un lugar hacia otro. El tacaño, viejo gruñón, señor Scrooge, estaba mirando por la ventana desde su oficina. ¡Qué tonterías! ¡Toda esa gente corriendo en este frío! ¡Odio la noche buena! El señor Scrooge se sentó en su mesa y comenzó a revisar la lista de todas las personas que le debían dinero. Temeroso, su ayudante se le acercó y le preguntó. ¿Es posible que me vaya un poco más temprano hoy? Ya sabes, fin de año y debo comprarle un regalo a mi hijo. ¡No puede, no señor! ¡Regalo, qué ridículo! ¿Y por qué lo dejó hasta el último día? ¡Debiste haberlo comprado con anticipación! Con gran tristeza, su ayudante volvió al trabajo. En ese mismo momento tocaron a la puerta. Tan gruñón como él mismo, su perro ladró a la puerta. El ayudante del señor Scrooge abrió la puerta. Su joven sobrino había venido a visitarlo. Para invitarlo a la cena de Año Nuevo. Pero como al señor Scrooge no le gustaba el Año Nuevo y pensaba que las celebraciones no tenían sentido, una vez más, como siempre, se negó a ir. En cuanto se fue su sobrino, golpearon la puerta de nuevo. ¡Oh, ahora qué! ¡Déjenme en paz para poder trabajar! Esta vez, dos hombres entraron preguntando si era posible que él donara dinero a los huérfanos. El señor Scrooge se negó a darles dinero. ¡Váyanse ahora! ¡Vayan a otra puerta! No tengo dinero para tirarlo en las calles. Con gran tristeza, los hombres salieron. Más tarde esa noche, el señor Scrooge se fue a su casa. Se puso su pijama y se sentó en su sofá. Y justo en ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las ventanas y las puertas comenzaron a moverse. Había ruidos de huyidos detrás de la puerta y sonidos tenebrosos por todas partes. El perro comenzó a ladrar una vez más. Inicialmente, el señor Scrooge no se dio cuenta de esto. Pero luego, de repente, apareció un fantasma frente a él. El señor Scrooge nunca había estado tan asustado en toda su vida. El fantasma era su amigo del trabajo que acababa de morir. Con gran dificultad, el señor Scrooge habló. ¡Tú! ¡Tú! ¡Pero cómo puede ser! ¡Ya estás muerto! ¡Vete lejos de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Yo no he hecho nada malo! Las manos y los pies del fantasma llevaban cadenas. Le dijo al señor Scrooge que debido a su egoísmo y avaricia fue castigado y que su castigo era caminar por el mundo encadenado. Y entonces le advirtió al señor Scrooge que no cometiera el mismo error que él. ¡Ve y ocúpate de tus propios asuntos! ¡Estás muerto! ¡Ahí lo tienes! Muy bien. Solo quería advertirte. Otros tres fantasmas te visitarán. Uno de ellos te mostrará tu pasado, el otro tu presente, y el último te mostrará tu vida futura. El señor Scrooge actuó como si nada de esto hubiera sucedido y se fue a la cama. Poco después, una luz llamó su atención. Cuando el señor Scrooge abrió los ojos apareció un niño fantasma. Era el fantasma de la noche buena pasada. El señor Scrooge estaba en shock. ¡Hola! ¡Ahora iremos en un viaje al pasado! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! El fantasma llevó al señor Scrooge a sus años de infancia. Y ahí estaba Mr. Scrooge cuando era niño. Con sus amigos en el patio de la escuela decorando un árbol. Como un árbol de Navidad. Los niños se estaban divirtiendo mucho. Se podría decir que el señor Scrooge estaba muy feliz. ¡Oh! Más tarde, el fantasma lo llevó a la casa de su primer jefe cuando era un hombre joven. Todos lo pasaban muy bien con su jefe y su familia. La esposa del señor Scrooge también estaba allí. Juntos estaban bailando y divirtiéndose mucho. Después, el fantasma llevó al señor Scrooge a otra fiesta de fin de año también en el pasado, pero más adelante en su vida. Su esposa comenzó a llorar. Antes solíamos divertirnos mucho. Solías cuidarme y amarme, pero ahora todo lo que amas es tu dinero. Ya no tengo espacio en tu vida. Creo que deberíamos separarnos. Sin poder soportarlo, el señor Scrooge le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Y de repente estaba en casa. Esta vez, un fantasma gigante de color verde apareció frente a él. Ahora el señor Scrooge estaba aún más asustado. Era el fantasma de este año nuevo. Ven conmigo y veamos qué pasa en esta nueva víspera de año nuevo. Antes de que tuviera tiempo de negarse, se encontró en la casa de su ayudante. En la casa de su pobre ayudante había una mesa de cena muy humilde. El señor Scrooge pensó que todos en su familia lo odiaban, pero entonces vio que esto realmente no era el caso. Su ayudante se levantó y comenzó a hablar. Quiero agradecer al señor Scrooge por darme la oportunidad de trabajar y por pagarme a tiempo. Podemos comer hoy gracias a él. A pesar de que el señor Scrooge era arrogante con su ayudante en cada posible oportunidad, se sorprendió de lo agradecido que estaba. Más tarde, notó al niño enfermo de su ayudante. El niño estaba sentado en su silla de ruedas en la esquina superior de la mesa. Se veía delgado y enfermo. El señor Scrooge se sintió muy triste por el niño. Este niño está muy enfermo y no le queda mucho tiempo. Después de escuchar esto, el señor Scrooge sintió aún más tristeza. Más tarde, el fantasma lo llevó a casa de sus sobrinos. Toda su familia se estaba divirtiendo tanto mientras comían. Incluso tenían un asiento vacío esperándolo. Me encantaría que el tío estuviera con nosotros. El señor Scrooge no esperaba ver esto. Siempre pensó que todos en su familia lo odiaban. En ese momento, el fantasma le dijo que ya era hora de morir y le mostró a dos niños debajo de su chaqueta. Era una niña y un niño. Pero con sus figuras delgadas y caras aterradoras, más bien parecían dos viejos esqueletos de niños. Presta atención a estos niños. Representan personas codiciosas y despreocupadas. Cuando sea hora de que mueras, presta especial atención al niño. El fantasma verde gigante también desapareció. El señor Scrooge no entendía del todo lo que el fantasma estaba tratando de decir, pero de repente, se sobresaltó con el sonido del reloj. Era medianoche y esta vez apareció un fantasma más oscuro y aterrador delante de él. Este era el fantasma del futuro. Llevó al señor Scrooge a su propio funeral. La gente estaba reunida en su tumba en un cementerio. El señor Scrooge se sorprendió cuando vio su cara en la tumba de la piedra. Vio que la gente hablaba a sus espaldas y que estaban agradecidos de que finalmente se hubiera ido. En ese momento, el señor Scrooge se dio cuenta de que a lo largo de los años, se había convertido en una persona aún peor y ya no le caía bien a nadie. Las personas que le debían dinero estaban felices con su muerte. Luego vio la tumba del hijo de su ayudante. A diferencia de él, la tumba del hijo estaba llena de flores. No podía soportar verlo más. Le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Por favor, llévame de vuelta. Ahora entiendo. Voy a cambiar la forma en que vivo. No voy a ser ese tacaño, viejo gruñón. Te lo prometo. De repente, él estaba en casa. Afortunadamente, aún no era medianoche. Su perro comenzó a ladrar. El señor Scrooge notó que todavía era el mismo día. Todavía tenía tiempo para cambiar algunas cosas. Con gran felicidad, saltó a la calle. Primero visitó al carnicero. Compró un pavo y le preguntó si podía llevarlo a la casa de su ayudante. Luego compró un juguete y preguntó si podían llevarlo al hijo de su ayudante. Luego corrió y fue a la casa de su hermano. Se unió a la cena a la que su sobrino lo había invitado. Esa noche todos tuvieron una gran noche buena juntos. Más tarde, se aseguró de que el hijo de su ayudante recibiera el tratamiento que necesitaba. Lo trató como si fuera su propio hijo. Él ayudó a los pobres. Se llevaba bien con la gente y los trataba con cariño. Nunca más fue grosero, egoísta o tacaño. Y así, nada seguiría siendo lo mismo. Y así, nada seguiría siendo lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!